Si quieres ser un monje Shaolin tendrás que golpear primero, golpear fuerte, sin misericordia, como todo un Cobra Kai. Pero también tendrás que atravesar el lado pacífico y aprender el karate de defensa del Miyagi-Do, así como muchas otras artes marciales. Mi primera recomendación para completar uno de los objetivos del desafío Shaolin es que empieces a entrenar en alguna de las artes marciales cuando cumplas aproximadamente 8 o 9 años. También te recomiendo que adquieras un empleo temporal, como puede ser repartidor de periódicos, con el cual vas a poder ir ahorrando para que cuando cumplas 18 años puedas pagar las clases de todas las demás artes marciales. Para esta parte del desafío hay que tener mucha paciencia ya que cada una de las clases de artes marciales te lleva a ver publicidad. Por otra parte, cuando cumplas aproximadamente 12 años vas a poder empezar a meditar, de manera que debes ser muy disciplinado o disciplinada para meditar cada año durante 30 años y así cumplir otra de las misiones del desafío Shaolin. Por último, si quieres garantizar que te aparezca el trabajo de monje, debes tomar buenas decisiones, como la que estás viendo en pantalla que me invitaron a hacer vandalismo y dije que no. Y adicionalmente no te puedes relacionar con ninguna mujer, debes mantenerte puro y casto. Y como pueden darse cuenta, aquí ya cumplí 18 años, ahorré un poco de dinero ya que tengo un trabajo de repartidor de periódicos, y empecé una dieta mediterránea para estar más acorde con la paz y la felicidad que requiere este monje. Y empecé a practicar todas las artes marciales. Luego seguí practicando mis artes marciales durante varios años hasta que completé esa parte del reto, y seguí avanzando, manteniéndome puro y casto, hasta que finalmente en la opción de empleos me apareció que podía ser un monje. Le di clic en solicitar el puesto, me hicieron una entrevista, respondí la pregunta correctamente, y empecé mi carrera como monje. Mientras tanto seguía meditando y, por supuesto, cada año debía esforzarme más en el trabajo para que no me fueran a echar. Lamentablemente este desafío monje Shaolin está buggeado, tiene un error, por lo que cuando completes los 20 años como monje, no va a marcarte esta misión. De todas formas, si quieres tener la satisfacción de al menos haberlo intentado y completar todas las misiones, Lo último que recomiendo realizar es la misión de matar a tres personas con un golpe de un arte marcial. Y la mejor forma de hacerlo es encontrar una manera de que te manden a la cárcel y empezar a pelear con todas las personas que se te crucen por el camino y atacarlos en sus puntos débiles, en su garganta, en su cara, en su boca, en sus partes nobles, dándoles golpes de karate. Puede que al principio no logres acabar con ellos y te ataquen de regreso, pero tarde o temprano vas a lograr acabar con la vida de estas personas y simplemente debes repetirlo tres veces. Así como esta patada mariposa de Kung Fu dada en la entrepierna que logra su cometido y acaba con la vida de la persona a la que iba dirigida. Esto hace que me aumenten la condena por homicidio, pero no importa porque completaremos esa misión del desafío. Así que ya sabes que este desafío lamentablemente no se puede terminar, pero al menos ya sabes cómo se debe hacer. Y si te gustó este video no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita y nos vemos en una próxima reseña rápida. Gracias. Gracias.